Tras el parón por la fecha FIFA, regresa la gloriosa Liga MX, que arrancó desde ayer con el duelo entre gallos y cholos. Pero este viernes presenta dos encuentros más. El primero de ellos es a las 19 horas en Aguascalientes. Necaxa recibe la visita del Puebla en duelo de sotaneros. Los hidrorrayos están en el lugar 14, mientras que Puebla se ubica en el 15º de la tabla general. En el otro duelo del viernes botanero nos presenta el sorprendente Atlas, que visita el puerto Mazatleco, donde los cañoneros buscarán un triunfo para salir de la parte baja de la tabla. Este mismo viernes arranca el primero de la serie del campeonato de la Liga Americana de las Grandes Ligas. Astros y Medias Rojas compiten por el boleto a la serie mundial. El sábado será el segundo juego. Mismo sábado, donde arrancará la serie del campeonato de la nacional, donde Bravos luce como el favorito. En cuanto a la actividad sabatina de la Liga MX, a nuestros equipos regios les toca tener sus partidos. Primeramente rayados reciben el gigante de acero a León, duelo programado a las 5 de la tarde. Tigres juega el mismo sábado, pero por la noche, visitando el Cruz Azul en el Estadio Azteca a las 9 de la noche. Este duelo no lo busca en televisión abierta, ya que va por señal de paga. En cuanto a la NFL, el Browns frente a Cardinals es uno de los encuentros más llamativos de la semana 6. Duelo que tiene como hora de kickoff las 15.05 horas. Prácticamente a la misma hora se juega el de los Patriotas de Nueva Inglaterra frente a los sorprendentes vaqueros de Dallas de Dak Prescott, que con marca de 4-1 buscarán incrementar esta racha, mientras que los Patriotas siguen sufriendo la salida de Brady, que tienen un registro de dos ganados y tres perdidos. Este domingo también se llevará a cabo la final del Masters de Indiana Wells, con los rivales aún por confirmar, ya que las competencias se extienden este viernes, sábado y con los duelos de cuartos de final y semifinales para el domingo poder disfrutar de los partidos por el campeonato, tanto en la varonil como en la femenil. Es lo que tenemos en la agenda de los deportes para que usted esté bien informado.